Bienvenido una vez más a Caliente TV, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video para el canal. En el día de hoy, Karol G ha subido una publicación en su cuenta de Instagram desnuda, por así decirlo. Pero vemos acá que la publicación Karol G le deja un mensaje para toda su gran fanaticada. Aquí vemos que Karol G dice lo siguiente, que rico si estuviera aquí. Bueno mi gente, Karol G enciende las redes sociales nuevamente, pero más abajo le comentan dos fans que vemos que dice lo siguiente, lo que Dios hace cuando está contento. Bueno, más abajo, Be Fiel Travel le dice lo siguiente, la más, la más y le pone cuatro corazones rojos, o sea, la más deliciosa del género urbano de la femenina. Pero déjenme en los comentarios que ustedes opinan sobre esta publicación de la colombiana Karol G, que en el día de hoy subió fotos micantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.